Dice así No permitas que esté lejos de ti De tu amor necesita México Hazle ver que el camino eres tú Guarda en tu corazón Ay México En el nombre precioso de Jesús Te pedimos Señor por México Bendice su suelo Su sol y sus pared Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice su grande A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes Con tus ojos en cada amanecer Cada vez que despiernes México Y tu mano bendita en cada ser Santifica Señor a México Bendice su suelo Su sol y sus pared Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice su gente A cada instante Sus pequeños pueblos Y a su gobernante Con tus ojos en cada amanecer Con tus ojos en cada amanecer Y a su gobernante Y a su gobernante Y a su gobernante Y a su gobernante De tu mano bendita ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!